La quinta exposición del día es de la Universidad de Rutgers, ubicada en Estados Unidos, a cargo del señor Marcelo Meregali, representante de dicha institución. Bienvenido, Marcelo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Mi nombre es Marcelo Meregali Ferrer, soy parte del área internacional de Rutgers, llamamos Rutgers Global, y mi puesto en particular tiene que ver con fortalecer los vínculos con Latinoamérica. En mi presentación, yo sé que están interesados en hacer estudios de posgrado en el exterior, sé que Pronavec tiene varios países y universidades, y entonces me voy a enfocar un poco en Estados Unidos, New Jersey en particular, y más específicamente en Rutgers, que es la universidad que yo represento, contándoles algunas características de la universidad y de los programas que se ofrecen. Lo primero que me parece importante resaltar es, muy someramente, cuál es el lugar de Estados Unidos a nivel científico. Y la manera que se me ocurrió de hacer esto es pensar un poco en términos de PBI e inversión en investigación y desarrollo. Los grandes países del mundo invierten importantes cifras en investigación científica, en desarrollo tecnológico, innovación, y generalmente los países con más inversión han alrededor de un 3%. Si miramos cifras previo a la pandemia, vemos que Estados Unidos, en términos del PIB, es el país con mayor PBI, y que supera ampliamente a cualquier otro país. Por lo tanto, si uno mira el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo, también es mucho más grande. Y esto es importante porque se traduce en la capacidad de las universidades de realizar investigación. Estados Unidos no es el país con mayor porcentaje de su PBI dedicado a investigación y desarrollo, pero es de los más altos, y en cifras absolutas definitivamente tiene el mayor importe. Estos son 656.000 millones de dólares al año invertidos en todo el sistema científico a lo largo del país. Y esto representa un 30% de la inversión a nivel global. Y si uno mira también, y esto lo vamos a ver ahora, hay una gran inversión del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno nacional. Y acá, lo que me parece interesante, y en algo en lo que se diferencia, Estados Unidos es dos países, quizás, es, digamos, cómo en este ecosistema intervienen diferentes actores. Obviamente, nuestra universidad hace una inversión significativa en investigación y desarrollo, y también el estado de New Jersey, por no mencionar a muchas de las empresas. Y esto significa que, digamos, nuestros investigadores y los alumnos que vienen a la universidad forman parte de este ecosistema, y lo cual les abre un montón de posibilidades académicas, pero también en aplicación de la investigación y de los estudios que hacen. El segundo punto es contarles un poco acerca de New Jersey, porque sé que conocen, pero quizás no conozcan demasiado. Confieso que hasta antes de yo venir tampoco tenía una idea muy clara de cómo era. Y es un estado que se tiende a perder entre Nueva York y Filadelfia, como ciudades, porque New Jersey no tiene ninguna ciudad grande, grande, como estas que acabo de mencionar. Quizás la idea que tiene es de New Jersey más industrial, o New Jersey del otro lado de Nueva York, o de quizás Atlantic City como ciudad. Pero New Jersey es el Garden State, es un apodo que recibió porque supo ser en su momento como la granja que abastecía a Nueva York y a Filadelfia de productos agrícolas, y si bien hoy la industria, digamos, ha superado la producción agrícola ganadera, sigue siendo un paisaje muy predominante en todo el estado. La universidad en particular está en el centro del estado, en realidad la universidad tiene tres campus, el principal está en New Brunswick, que es una ciudad chica, pero con suficiente vida y con suficiente actividad para los visitantes, para los estudiantes. La universidad y la ciudad están fusionadas de alguna manera y coexisten una suerte como de simbiosis, por así decir. Y me parece importante en términos de la ubicación mencionar que la conectividad que tiene New Brunswick y que tiene Radgers en particular, estamos a 45 minutos de Nueva York, a una hora de Filadelfia, muy cerca del aeropuerto internacional de Newark, que es el tercer aeropuerto de la costa este, y todo esto conectado por autopistas y por trenes, trenes que van interestatales, pero también el sistema ferroviario de New Jersey. Hechas estas introducciones, más de contexto, les cuento un poco más de la universidad. Es una universidad grande, con tres campus, como les contaba, es una suerte de sistema, por decirlo de alguna manera, el principal es New Brunswick, el segundo Newark, que está más cerca de Nueva York, y Camden, que está enfrente a Filadelfia. Y la universidad también comprende todo un sistema de salud presente a lo largo y ancho del estado. En general, la universidad está presente a través de sus sistemas, distintos programas e iniciativas en todo New Jersey. Es una universidad con 29 facultades, 300 centros de investigación en diferentes disciplinas y múltiples bibliotecas. Las carreras de grado y de posgrado andan en 200. Fíjense cómo la universidad está muy abocada a toda la actividad de posgrado, más aún que la de grado, si bien también, por supuesto, es un porcentaje importante de nuestros alumnos. Y toda la universidad de Rutgers tiene alrededor de 70.000 alumnos, pero en New Brunswick superan los 50.000. Es el campus más grande, como les comentaba. Y es una población muy diversa, obviamente, de estudiantes del estado de New Jersey, pero de todo Estados Unidos y del resto del mundo. A veces es difícil tratar de condensar cuál es la identidad de la universidad. Y tomé estos puntos para tratar de explicarlo. Es una universidad comprensiva, lo cual significa que básicamente se cubren casi todas las áreas disciplinares. Todas las disciplinas de estudio, áreas de investigación están presentes en Rutgers de una manera u otra. Por supuesto, hay algunas más importantes, pero básicamente existen programas de posgrado en casi todos los temas. Es también lo que se llama una Land Grant University, que es una denominación que tiene una universidad, a veces dos por estado. Y esto viene con un mandato importante para la universidad que tiene que ver con el soporte al estado y a la comunidad de New Jersey. Y esto es una característica identitaria muy fuerte en términos de cómo se aplica la investigación en la universidad. Incluí también este escudo que dice 1766, porque Rutgers es una universidad cuya historia se remonta al periodo colonial. Es la octava, novena universidad más antigua de los Estados Unidos. Y lo cual nos pone en una tradición académica muy extensa e histórica. Asimismo, forma parte de un grupo de universidades, la mayoría de ellas públicas, que se conocen como Big Ten, que es una alianza académica y deportiva de las universidades que figuran a la derecha, de la columna de la derecha. Otro tema importante es que es una Research One University, que quiere decir que es una universidad con alto nivel de investigación. Por eso cuando yo les mostraba y veían tantos programas de posgrado, más de 400, tiene que ver con que la actividad principal es la investigación y eso se vuelca a lo académico. Por otro lado, también es una universidad con una orientación a la innovación y a la aplicación muy grande y está considerada entre las 100 universidades más innovadoras a nivel mundial. Por último, otra característica importante es que si bien está muy arraigada en el Estado y en la comunidad local, definitivamente es una universidad con alcance global. Y acá algunas cifras de distintos temas. Lo más saliente es el número de patentes que se emiten por año y también el volumen de inversión en investigación. Son alrededor de 750 millones al año en investigación en ciencias básicas, ciencias aplicadas. Que todo esto repercute en la formación y en las posibilidades que tienen los alumnos cuando hacen una carrera de maestría y de doctorado. Es más, Rutgers incentiva la investigación incluso entre sus alumnos de grado. Así que esto, en lo que se traduce, si bien son cifras nada más, en la práctica en lo que se traduce son muchísimas oportunidades cuando el alumno está realizando sus estudios. Para mencionar algunos logros de la universidad en general, bueno, hay varios premios Nobel, hay varios desarrollos en este momento, hay varios navegadores, gliders, que están haciendo recolección de datos en el océano Atlántico para ver temas de desarrollo, de cambio climático, midiendo temperaturas, salinidad del agua, y ver cómo eso se va generando modelos de evolución. Tiene el primer centro de manufactura farmacéutica avanzada, que es la industria más grande en New Jersey. El área de ciencias de la vida, ciencias de la salud, es una de las más grandes en Rutgers, STEM en general. Es muy fuerte en la universidad. La parte de genómica, hay una librería con información genómica disponible, y un banco de proteínas disponible para cualquier investigador del mundo que quiera realizar estudios, como se hizo recientemente con los estudios de las proteínas del coronavirus. En general, y estos son algunos ejemplos de toda la investigación y todos los resultados que se han obtenido en la universidad. Y quisiera resaltar también, como dato, es el papel que ha tenido Rutgers durante la pandemia en el estado de New Jersey. Fue una universidad pionera. Desarrolló el primer test de saliva. Participó en innumerables ensayos clínicos de pacientes dentro del sistema de la universidad. Desarrolló protocolos para cuidar a la población de New Jersey, apoyando también a productores locales, negocios, pequeños comerciantes, que fueron muy afectados por la pandemia. Tuvo el centro de ensayos clínicos más grande, el segundo más grande para la vacuna de Johnson & Johnson. Y también se trabajó en desarrollos complementarios para mejorar la calidad de los pacientes y la capacidad de los pacientes para responder frente al coronavirus. Y menciono esto porque este nivel de respuesta habla de, primero, toda la investigación que sucede de manera continua en la universidad, que permitió que tan rápidamente pudiera ser llevada a la práctica. Y por otro lado, también esto, volviendo al tema del ADN y la identidad de la universidad, cómo esto, digamos, muestra el compromiso de la universidad con la comunidad y con el Estado. ¿Qué es lo que un alumno encuentra en Rutgers y cómo es la vida? Bueno, definitivamente, digamos, les mencionaba que Rutgers es una universidad, digamos, bueno, tiene un campus con la mayoría de las universidades de Estados Unidos. En el caso del campo de New Brunswick, está constituido por cinco subcampus, por decirlo de alguna manera, y en los cuales los estudiantes tienen toda la infraestructura necesaria, no solamente para la parte académica, los laboratorios, bibliotecas, por supuesto, instalaciones para, espacios para estudiar y demás, sino también todo el soporte para poder tener una vida social, comunitaria, activa en actividades de interés, sean actividades deportivas, culturales, clubes de interés, o mismo también poder contar con servicios no solamente de soporte académico, sino también de soporte profesional. Desde los departamentos y desde oficinas específicas, se ayuda a los estudiantes a que puedan comprender su proyección académica, su proyección profesional, y cómo mejor concretar lo que van estudiando en función de sus intereses futuros. Los estudiantes, en este sentido, los estudiantes pueden, durante sus estudios y luego de ellos, pueden realizar distintos tipos de actividades de entrenamiento profesional, academic training, y después prácticas profesionales en empresas que se llama OPT, optional professional training, que no es obligatorio, no es curricular, pero está a disposición también. Bueno, en términos de los costos, Estados Unidos claramente no es de los países más económicos, pero definitivamente ofrece muchas oportunidades, y son muchos los servicios que los estudiantes tienen disponibles. Acá hay, digamos, un estimado bastante conservador, o sea, holgado como presupuesto, de cuáles serían los costos que los alumnos incurren en un año académico, esto no incluye los aranceles, y bueno, el alojamiento en el campus, la comida, materiales de estudio, seguro médico, que es obligatorio, otros aranceles que también incluye el tema de procesamiento de visas, y una asignación estimada de dinero para gastos incidentales que los estudiantes pueden tener, personales, viajes, etc. Les cuento rápidamente de cuáles son los programas. Bueno, existen, digamos, maestrías, maestrías articuladas, como que llamamos double degrees, que combinan dos especialidades distintas, y después, en el término, en materia de business, business orientado o con orientaciones científicas, por llamarlo así, y doctorados, por supuesto. Si pensamos un poco en cuáles son las áreas prioritarias de las becas de PRONAVEC, bueno, claramente, digamos, esto, digamos, claramente la universidad cubre dichas disciplinas o áreas prioritarias. Les decía que es una universidad comprensiva, o sea, que la cantidad de maestrías y doctorados es enorme, no me puedo adentrar en cada uno de ellos porque es demasiada información, pero lo que quisiera es darle un poco de orientación de cómo ustedes pueden buscarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay una única facultad dedicada a una única área temática. Por ejemplo, si pensamos en ciencias del medio ambiente, uno encuentra diferentes departamentos y facultades donde estas temáticas se investigan desde diferentes ángulos y diferentes aplicaciones. En ingeniería civil y ciencias del medio ambiente, en la facultad de ingeniería, eso es parte de nuestro programa de políticas públicas, en nuestra facultad de ciencias del medio ambiente y biológicas, y también algunos programas dentro de arts and sciences. Por tanto, si ustedes hay un campo de aplicación profesional o académica que les interesa, no lo piensen solamente en función de una única facultad donde el nombre les suena, sino vean también, piénsenlo, qué otras facultades, aunque no sea tan obvio, pueden llegar a tener ese tipo de carrera. Entonces es probable que el campo de investigación o de estudio que ustedes quieran esté en más de una carrera, en más de una facultad, perdón, lo que va a depender es un poco el enfoque y la aplicación. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que existe una facultad de School of Graduate Studies que es donde ustedes pueden encontrar la información. Hay un buscador donde pueden poner palabras claves, programas, y les ayuda a identificar diferentes programas por facultad o a través de facultades. Si uno pone Environmental, van a aparecer los programas de medio ambiente en diferentes facultades. Respecto de cómo postularse, los remito nuevamente a la School of Graduate Studies, que es donde está toda la información. La información también aparece en la facultad correspondiente y en cada departamento. Los departamentos también tienen mucha información, quizás no tanto administrativa, sino más en términos de contenido académico, para familiarizarse más con el perfil del programa. Las fechas, como hay tantos programas y tantas facultades, varían mucho. Es un espectro. No les puedo dar una fecha específica para cada uno. Hay que verlo programa por programa. Y acá les puse... Bueno, y algunas maestrías pueden iniciarse en dos momentos del año. En el Spring Semester o en el Fall Semester. Y por lo tanto, tienen periodos de postulación diferentes también. Los requisitos son bastante estándar. Idioma, GRE. Algunos doctorados requieren maestría, otros no. Pero eso todo está especificado en los requerimientos de cada programa particular. Cuando digo programa, me refiero a carrera de maestría o de doctorado. Y por último, un tema muy importante es siempre la opción de contactarse con el director del programa específico que están mirando. Es la persona que más conoce, no solamente de la parte académica, sino también de la parte de la postulación. Y es la persona que en el fondo va a revisar su postulación. Y en este sentido, quiero resaltar que yo sé que como parte del proceso administrativo ustedes necesitan una carta de aceptación. La carta de aceptación, por lo general, se entera una vez que el alumno cumplió con todos los requisitos. Háblenlo con el director del programa, cómo es el proceso de postulación, para poder que ellos puedan darle la carta correspondiente. Yo lo que me ofrezco es a ponerme a disposición, si alguno tiene interés en conocer más de Rutgers, en postularse, contactar un departamento, en escribirme un correo a la dirección que figura ahí, marcelo.mf.ratgers.edu, y yo estaría encantado de contactarlos, darles más información para poder facilitar el proceso. Rutgers es una universidad grande, con muchas oportunidades, pero como es grande, también a veces uno tiene que familiarizarse con la estructura y desde mi rol puedo ayudarlos perfectamente. Bueno, muchas gracias y encantado de estar en esta presentación. Muchas gracias, Marcelo, por compartir esta importante información que sabemos será de mucha utilidad para nuestra audiencia. Debo indicarte que tu presentación ha sido muy completa y ha contestado algunas de las preguntas que teníamos en nuestros canales. Por ello, solamente, por favor, te haré dos preguntas específicas de nuestra audiencia respecto a si se cuenta con maestrías en tratamiento de aguas o residuos sólidos y también programas de estudio para odontología o ciencias de la salud. Muchas gracias, Marcelo. Sí, definitivamente son dos áreas que la universidad cubre. En términos de lo que es odontología, ciencias de la salud en general es una de las áreas más grandes de la universidad. Hay varios centros hospitalarios, varios centros de investigación y el espectro es verdaderamente amplio, así que no tengo dudas de que van a encontrar la oferta académica que están buscando. Respecto al tratamiento de residuos sólidos, biológicos, definitivamente es otra área muy grande a la cual la universidad le está prestando mucha atención desde hace varios años. Esto sería parte de, podría caer dentro del departamento de química, dentro de la parte de ingeniería civil y del medio ambiente. Definitivamente nuestra School of Environmental and Biological Sciences hace muchísimo trabajo en este tipo de, en encontrar en programas e investigación que apunte a residuos tóxicos, biológicos, sólidos. Así que sí, definitivamente. Gracias, Marcelo.